Hablemos de Seraphine, pero de Seraphine en Legends of Runeterra El juego de cartas que nos expande cada vez más el lore Y donde vemos una Seraphine ahora sí piltoviana No como antes, que no parecía ser de ninguna región Así que vamos a verla Tenemos su primera carta donde la vemos en su taller, en Piltover Con ropa de los colores de Piltover, instrumentos hashtag Y como debe ser y es parte de ella, sabemos que el pelo de Seraphine No es rosa natural, se lo pinta Y obviamente cuando no está de gira se lo deja crecer y le sale su color natural Y eso mis amigos, le agrega naturalidad al personaje Nos dice la carta que Seraphine nunca hablaba con su padre acerca de sus viajes secretos a Sound O de las pequeñas actualizaciones que le había hecho a su escenario Ella estaba segura de que le prohibirían participar en el duelo de música grunge de Sound Pero una noche su padre deslizó el volante del evento bajo su puerta Seraphine no pudo más que sonreír y ponerse manos a la obra A ver, a ver, sabemos que Seraphine es de las cantantes más populares Y al parecer en Sound hay un evento llamado el duelo de música Donde se va a enfrentar a esa rockera de Sound Por eso la tiene en el periódico Y aunque le quiere guardar el secreto a su papá, obviamente el papá lo sabía Luego en su segunda carta ya la vemos A Seraphine en todo su esplendor Con su traje de estrella, el pelo de nuevo pintado Y sus poderes con todo lo que puede escuchar de la gente En el duelo de música La descripción nos dice que ella nunca había escuchado nada igual Refiriéndose a la Saunita Tal vez nadie había escuchado algo igual Pero juntos sobre el escenario habían creado algo nuevo Y luego tenemos a Bellota, el gest técnico Por así decirlo, la mascota de Seraphine Donde nos dice que no encontrará su nombre en ninguno de los planos Ni en los créditos de ninguna de las canciones Pero aquellos que saben Están de acuerdo de que Bellota era el centro de toda la operación Básicamente sí, es la mascota de Seraphine y ya Tenemos también los bocetos inspiradores Los bocetos que crea el papá de Seraphine para su propia hija Lo que parece ser cosas del escenario Y vemos también las patitas de Bellota caminando por ahí La descripción es una interacción muy bonita entre Seraphine y su padre Dice el papá que suena como que está lloviendo A lo que Seraphine lo mira con cara de raro Diciéndole que si hay mucho sol afuera Y dice el papá, rápido Arresguarda los bocetos Porque es una lluvia de ideas Y no sé tú Pero yo estoy amando al personaje del padre de Seraphine Aunque no sepamos ni cómo se ve Pues trabajó muchísimo para sacar a su familia de Saun Y ahora ayuda a su hija en su sueño de ser cantante En el duelo, en el concierto de Saun Tenemos a la presidenta del club de fans Una niña de Saun súper fanática de Seraphine Como les digo, Seraphine es la influencer por excelencia en Saun Y esta nos dice que no importa lo fuerte que suene tu voz Es el corazón lo que hablará por ti Y tenemos a la rockera Saunita Tocando con todo el poder de Saun Tan así que Seraphine está sacadísima de onda La rockera de Saun dice que Espera que estén listos para gritar con todo Porque están a puntos de volar ese lugar El concierto de la rockera vale todo el daño auditivo que te ocasiona Dice un fan de ella Y por último tenemos al cadenero Saunita Dice que si las cosas se hicieran como él quiere Nadie entraría Y hasta aquí las cartas de Seraphine Yo sé que fueron más poquitas Pero la verdad es que me encanta Me encanta ver Cómo Legends of Runeterra humaniza todo Me encanta ver que hay fans de Seraphine Me encanta ver a Seraphine con el pelo no pintado Me encanta verla ahora sí piltoviana Ahora sí ya la siento más terrenal La verdad es que me encanta también su relación Con su padre Cómo se llevan muy bien Y cómo el padre la ayuda Y me ha encantado Me han encantado estas cartas Dime tú lo que piensas de Seraphine ahora Con Legends of Runeterra Déjamelo en todos los comentarios Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!